Esta noche en vivo en la rebeldía, compadre, se llama el ritmo no copresente y esto dice... ¡Y se baila! ¡Adentro! Cuando tú quieras venir a bailar, cuando tú quieras venir a gozar Con este ritmo, ritmo loco, con este ritmo musical Mirá la raza ya lo ve a gozar, mirá la raza ya lo ve a bailar Mirá la raza ya lo ve a bailar, mirá la raza ya lo ve a bailar Así lo baila en la laguna, mi tierra linda de verdad Así lo baila en la laguna, mi tierra linda de verdad Y si tú bailas con mucha cadencia, con alegría en tu corazón Y si tú bailas con mucha cadencia, con alegría en tu corazón No necesaria ir a Colombia para bailar este junión No necesaria ir a Colombia para que bailes lo mejor Mira la resaña, lo ve bailar Mira la resaña, lo ve gozar Mira la resaña, lo ve bailar Mira la resaña, lo ve gozar Así lo baila en la laguna, mi tierra linda de verdad Así lo baila en la laguna, mi tierra linda de verdad ¡Vale! ¡Y suena lo bonito! ¡Vale! ¡Esta noche! ¡Acábala un poquito! ¡En la señal! ¡Ahora! ¡El orgullo presente! ¡Que no lleve! ¡Hasta el valle de Durango, México se lenteamos! ¡Hey! de los temas presentes